Efectivamente, como comentas, la masa de aire frío que acompaña el frente frío número 14, que afecta a gran parte del territorio nacional, hizo que los termómetros descendieran hasta 12 grados centígrados en Campeche. Bueno, no es el frío que tenemos en el norte del país, pero bueno, los campechanos estamos acostumbrados a temperaturas que en ocasiones superan los 40 grados centígrados a la sombra, por lo que estos 12 grados centígrados fueron tuvieron que sacar los abrigos. Las enfermedades respiratorias se dispararon, según responsables del sector salud de Campeche, la temporada invernal que apenas comienza ya ocasionó que aumentara el número de enfermos en cuando menos un 25%. No exponerse al frío y mantenerse abrigados son las recomendaciones que hicieron las autoridades de salud a la población. Los más vulnerables, dijeron, son los adultos mayores y los menores de edad. Igualmente destacaron la importancia de las vacunas y de su aplicación para protegerse de enfermedades como la influenza. El paso del frente frío también provocó en Campeche lluvias de moderadas a fuertes y vientos de alrededor de 40 kilómetros por hora, inclusive hubo rachas de hasta 70 kilómetros por hora. El día de ayer varios árboles caídos, lonas desprendidas, calles y avenidas con encharcamiento, fue lo que ocasionaron las lluvias de este frente frío. Protección Civil recomendó a pescadores y marinos en general a mantenerse informados sobre el comportamiento del clima y no exponer sus vidas en el mar. Las marejadas y vientos afectaron principalmente a los puertos de Isla del Carmen y Champotón, en el litoral surcampechano, así como el municipio de Campeche y a la ciudad capital de la entidad. Por la presencia del frente frío número 14, las autoridades portuarias del estado de Campeche cerraron los puertos, embarcaciones menores en Cayo Arcas, Carmen, Champotón, Isla Guada, Palizada, Ceva Playa y Campeche. Para mañana, Guillermo, se espera que los termómetros continúen descendiendo, así como también se esperan más lluvias por la mañana y tarde de este mes, Guillermo.